Bueno pues estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest Chicos, chicas, bienvenidos a la serie, vamos a seguir desde este punto donde lo dejamos Y bueno, hoy como veis en el título nos queda completar una de las últimas mazmorras del juego Una de las penúltimas, mejor dicho que es el laberinto de los trolls, vale Ya vimos como se desbloquea, tenemos que ir a... Ahora que ya por fin hemos visto todo lo que ha pasado en Neos La destrucción, tras el combate contra Marcelo, ya lo visteis en el capítulo anterior Pues, bueno, esta mazmorra está desbloqueada, vale Así que vamos a dirigirnos a Arcadia que está justamente ahí, ya lo vimos De hecho, tenemos que meternos detrás de un espejo Y allí puedes recorrer esta mazmorra, vale No hay mapa para empezar, pero no os preocupéis que el recorrido es bastante sencillo Bueno, si me gustaría crear una cosilla en el pote, que venía pensándolo desde hace unos cuantos minutos antes de empezar el capítulo Que va a ser para crear una túnica carmesí Esto lo dije, si no me equivoco, para, bueno, crearla, ¿no? Así que vamos a ello, chicos Vamos a meter una túnica de sabio Vamos a meter una planta recóndita Y vamos a meter agua mágica Bueno Ya con esto Tras un poco tiempo andando, pues se crea esta túnica, vale Túnica carmesí, que es equipable, si no voy mal, para Jessica y Riku O Ángelo, uno de los dos Bueno Pues venga, mientras tanto vamos a volver a Arcadia Arcadia no, es Argonia, si no me equivoco, vamos a ver Sí, Argonia, vale Y también antes de entrar me gustaría coger dos cositas interesantes que han aparecido aquí No sé si lo comenté Con la destrucción de Neos también, ya vimos todos los cambios que se han producido En el juego, ¿no? Cambios vistos en el capítulo anterior, por cierto Y ahora, pues A ver si podemos entrar en el templo Aunque esto era de día completamente, pero veo que no es de día Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a entrar aquí, porque la feria está aquí dentro Si no me equivoco O debería estar aquí No, estoy en la iglesia, vale Vamos a ver Aquí está, perfecto Aquí vemos todos los puestos Están cerrados porque es de noche, si no me equivoco Y como tal, como cualquier otro tipo de tienda, pues no hay mercaderes No han salido, hay que esperar que se de día para que aparezcan Bueno Vale, pues ya has visto Que están aquí, a ver Creo que son estos dos objetos precisamente los que andaba buscando Chicos, vale La simente de magia Y aquí debería haber una mini medalla Efectivamente, aquí está Vale, estos objetos son Son totalmente nuevos, vale Han aparecido completamente nuevos Vale, aquí ya no hay mucho más A ver, los armarios Por un casual Nada, no hay nada, vale Bueno A ver que nos cuanta Yangus Con la habilidad esta Vale, hay tres más Tres objetos Una de dos O bien Nos los dejamos anteriormente aquí en este punto O bien han aparecido nuevos también Que, bueno, todo puede ser, ¿no? Pero, ya que estamos Vamos a buscarlos A ver si logramos encontrarlos Vamos a ver Aquí no hay nada Vale, bueno Esta zona está vista Perfecto Vale, al decir verdad Chicos Si os preguntáis Si hay cosas nuevas En los mercaderes No recuerdo, ¿vale? No recuerdo si Habían armaduras Armas y demás Y defensas Que, bueno, eran nuevas No recuerdo Ahora lo Lo sabremos, ¿vale? Vamos a esperar que se de día Una de dos O bien descansando Bien Dejando pasar el tiempo A ver Pues vamos a empezar a entrar por Por casa A ver si logramos encontrar Estos tres objetos Chicos Vamos a ver Vale, mi amiga se fue A la isla sagrada de Neos Y todavía no he vuelto Y ha pasado mucho tiempo Bueno, pues Tu amiga ya no la vas a ver El pelo Vale Dime que sí Hay aquí objetos Por favor Dime que sí Dime que sí, tío Ni uno Joder Vale Quito parado Amanecido Perfecto Bien Me pregunto Cómo lo hacen Los mercaderes En serio para Bueno, que Tras estos cinco segundos En el cambio de noche y día Y viceversa Se pongan, ¿no? Es que es increíble, tío En cinco segundos Ya aparecen Vale, aquí no parece que haya una puta mierda Bueno No hay nada Chicos Eh... El contenido de estos objetos No sé si es útil Si siquiera, ¿vale? Sé que no hay mini medallas No hay armaduras No hay nada Igual son objetos poco Poco útiles Pero bueno Me gustaría cogerlos Evidentemente Para no dejarlos aquí Si vemos que no se puede Pues... Cuando se encuentran Que va a ser lo más probable Que no se encuentren A no ser que estén Dentro del castillo Que todo puede ser Igual sí que están ahí Pues... Nada Vamos a dejarlo, ¿no? Si logramos encontrarlos Pues bien Si no, pues nada Vale Vamos a ver Lo que está claro Que por aquí por fuera No hay nada A ver Aquí están los mercaderes Hola He venido antes Pero no estabais Vamos a ver Que me ofreces Algo nuevo Vamos a ver Parece que es exactamente Lo mismo Que tenían anteriormente A ver Vamos a pasar a armaduras Tampoco Tienen exactamente Lo mismito Chicos Nada A estas alturas Ya sabéis Tenéis más Equipamiento Y mejor Equipamiento En el valle Triangular Como ya sabéis Con todo el contenido Tan caro que vimos Pues Le dan mil vueltas Evidentemente A esto, ¿vale? Nada Sí Es inútil Mirarlo Nada Bueno Vale Vale Venga Pues sigamos Chicos Vamos a ver Vamos a entrar Al castillo Pues no No voy a entrar No voy a entrar Porque Vete tú A saber Donde cojones Están esos tres Objetos que nos quedan Y anda Que el castillo Es pequeño ¿Sabes? Para Investigarlo todo Bueno Vale Pues vamos directamente Al sitio A este Chicos A la mazmorra ¿Vale? Vamos a ver Recomiendo que llevéis Por cierto Un nivel superior Al 35 ¿Vale? No es una mazmorra Que cueste mucho Pero Los jefes que hay dentro Que son dos trolls Como su nombre dice El nombre de la mazmorra Pues Bueno Puede ser que cueste un poco ¿Vale? Son sencillos Pero Evidentemente El nivel Pues es lo más importante El nivel Habilidades Armas Armaduras Y demás ¿Vale? Con lo cual Vamos a entrar aquí Y ahora Vamos a dirigirnos Aquí Por aquí Aquí está el espejo Vale Pero hay que volver Vale Joder Ay Hay que volver de noche Chicos Vamos a ver Hemos amanecido Para nada Hay que volver Estando de noche Vale Vuelta más tonta Vamos a dar Joder Hostia puta Bueno Por lo menos Esta Esta voltecilla Que hemos dado Con Riku Sirve para que El pote Pues se vaya Haciendo la mezcla En el pote Au Sale Medea A ver Si En efecto Razón No te falta Medea Estamos a punto De llegar al final Del juego La historia No quiero decir No quiero decir con esto Que la serie Se vaya a acabar Aunque realmente También le queda poco A la serie Pero Cuando llegamos Al final del juego Después de esto Hay más cosas que hacer Vale Que ya lo comentaré Por supuesto Una pequeña pista Que el juego No se acaba Ni la serie Tampoco En cuanto llegamos Al final Bueno El juego Si Que gilipollez El juego Si se termina Pero luego Hay más cosas Que hacer ¿Crees que si ganas Volveré De mi forma Normal? Si ganamos A Raptorne Bueno Pues está por ver Ah vale Que confianza Tienes en nosotros ¿No? Aunque sea una yegua Quiero estar con nosotros Vale Que si Venga Esperemos que A Raptorne Al vencerlo Pues la maldición De De Trode Y Medea Desaparezca Bueno Ahora si Chicos Vamos a ver Ahora si Emite luz Lo tocamos Y vemos que Mágicamente De la nada Nos lleva A este sitio Tan misterioso ¿Verdad? Donde no hay mapa Por cierto Como os he dicho antes No hay mapa Vale Pero no os preocupéis Que el El recorrido es sencillo Tenemos dos cofres Si no me equivoco Dos o tres Creo que eran tres Y enemigos Como siempre Pero bueno Vamos a aprovechar Para ganar Unos cuantos puntos De experiencia Y a subir nivel Vamos allá ¡Vamos allá! Vale Veo un cofre Pero Riku no es capaz De saltar ¿Verdad? Porque si salta Bueno Se va al vacío De una manera Una manera épica ¿No? Se rompe La cabeza Vamos Vale Vamos a ir por aquí A ver Vamos a ir Epale Mira Un nivel más Nivel 38 Con Yangus Perfecto Uy Pues estaba a puntico De subir A puntico A puntico Vale Seis puntos Con guadañas Vale Estamos en el 38 Eso indica que ya Bueno Cualquier destreza Puede llegar a 100 A 100 puntos ¿Vale? Con lo cual Vamos a aumentar Seis más en guadañas Y creo Que si no voy mal En el inventario Tenemos una simiente De destreza Para aumentar Otros 5 puntos más Cosa que vamos a utilizar Rápidamente Yangus Para que alcance 100 puntos En guadañas ¿Vale? Ya que Mira esta es Vale Bueno Aprende una habilidad Mortal Yangus Cuando alcanza 100 puntos En destreza Chicos Vamos a ver Guadañas Si Eso es Vale Da gusto Ver el límite Ahora En una destreza Vale La siguiente Bueno Pues en hachas Vamos a ver Vale Aprendemos una categoría Que es la más alta Alcanzable Aprendí de la muerte Aprendemos a usar El Big Bang Big Bang Una habilidad Buf Súper Letal Para Yangus Si no Mille Boku Tiene que llevar Guadañas Evidentemente Y Llevamos con Guadañas Por cierto Creo que si ¿Verdad? Si Vale Bueno Pues ahora La utilizaremos Para sembrar El caos En combate Chicos A ver Aquí está Al cofre Vamos a Cogerlo Oh Hola trolls ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vais? Vamos a ver Vale Descripción Una enorme explosión Que consume Todo lo que haya A su paso Gasta 30 pm Uff Alerta roja Porque Da Angustia No poco pm De frente a los demás Y esta habilidad Gasta casi la mitad De lo que tiene Pero bueno Es mortal Vale Vais a ver Encima creo que Con tensión Quita aún más Si cabe Pero bueno Allá va Allá va Allá va Allá va Yangust Vamos allá Ah Bum Media 350 puntos Joder Hostia tío ¿Cuál es ¿Cuál es el incordio? Que ahora Hay que utilizar Una agua mágica Para restaurar Peme De Yangust Vale Aunque nos queda Otra vez Para usar La habilidad Pero en fin Mejor que este Con el El peme Al tope Perfecto Hemos cogido Por cierto Un salo infernal Vamos a mirar En este cofre Espada Vale Arma de hoja Estrecha Con un filo Endemoniadamente Cortante A ver Vale Para Angelo Pero baja Ataque Nada Bueno Lo dejamos ahí Ya prácticamente Con el arco de Odín Y la cimitarra de luz Que es la La última espada De Angelo Pues No sé si hay Otras espadas Más potentes Me parece que no Hubo otras armas Mejor dicho Más potentes Que esta Que el arco Y la espada Esta Bueno Vamos Pequeño troll Me quedas tú Venga Venga Bicho verde Demoniós No mueren No mueren No mueren Demonios No mueren Cuánto día tiene Joder Maldito Jessica Seguro que lo remata Toma ya Y tanto Y tanto que se lo remata Madre mía Vale A ver Vamos a hacer un cambio Chicos Porque estoy pensando En dejarle mejor La pandeneta de tensión A Angelo Porque Jessica Ahora es más efectiva Atacando Con el Azote doble O con un simple Ataque convencional Vamos a ver A ver si hay cambios Mejoras O no hay cambios Mejores Vamos a ver Vale Dejamos ahí puesta Perfecto La primera ranura Muy bien Vale Y ahora Para que Angelo Ataque antes Ataque primero Vaya Vamos a pasarle Este brazalete Que le da mucha más agilidad A él Y así es el que Más agilidad tiene En combate Perfecto A ver Atributos Agilidad Riku tiene 100 Yangu 78 120 Jessica Y finalmente Angelo tiene más Vale Perfecto Esto es muy importante Porque podemos jugar Con una ventaja impresionante En los combates Más difíciles Con el tema de la agilidad De los personajes Atacar primero con uno En cada turno Puede ser la clave Muchas veces Para Suponer La victoria En el combate La victoria O la derrota Según se mire Si lo hacemos A la inversa Si le ponemos Inadecuadamente Al personaje Vale Vamos a ver Jessica Vamos a usar Ataque simple Angelo A ver Si ataca primero Vale Perfecto Bien Muertos Vale A ver Concentrémonos Estamos ahora En el principio Otra vez Vale Pues vamos a ir Por aquí Venga A ver Un momento El pote Ah No funciona Desde aquí Vale Tenemos Un tesoro más Perfecto Está Mira Casualmente Está ahí Vale Vamos a ver Como llegamos A él Apagutta ¿Puede Vamos a ver ¿Puede Te Ottoman ¿Puede B Acabates Ah, ¿por qué ataca a Jessica antes, tío? En vez de Angelo Joder Hay el limo Hay el limo que me ataca, tío Vale, a ver, ahora Ahora sí, perfecto Eso está mejor, vale Muy bien A ver ¿Dónde demonios? Hemos dicho que estaba el cofre Estaba Vale, bueno, por ahí mal rollo, ¿eh? Ese troll está ahí y no sé qué coño está haciendo Pero vamos a ir por aquí, a ver En lo que llegamos al cofre Vale, vamos a escapar, a ver Sí, cofrecito, voy a por ti A ver qué me das Vamos a ver Sorprendenos, por favor Vale, mini medalla Tenemos dos Si no me equivoco, ¿no? A ver Sí Vale, mini, acordaros que Bueno, con una mini medalla más Es decir, ya podíamos, de hecho, ir allí Y que nos diese el penúltimo premio Que no me acuerdo qué era Sinceramente, no estoy Ahora mismo muy seguro de lo que era Pero Antes de cortar el capítulo Pues iremos allí, ¿vale? Y cogeremos ese Ese objeto tan preciado ¿Cuál era, tío? Nos lo dijo Pero es que no recuerdo, chicos Qué Objeto era Bueno, no pasa nada Vale A ver Bueno, vamos a intentar Lo primero acercarnos aquí Con mucho cuidado Porque madre mía Qué mal rollo da esto, tío Ey, hay gente ahí, tío Hola Oh, el canciller de Argonia Sí, bueno A la vista está, ¿no? Que si no salís de ahí Joder El troll los come, tío Hacer la digestión en su estómago A ver ¿Y cómo habéis llegado hasta aquí? Hostia Sí ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida ahí dentro? Dejarlos fuera de combate, tío ¿Pero has visto el tamaño de los angelitos? Amigo Qué miedo, tío Eh, hola Vengo en son de paz, ¿vale? No me hagas nada, por favor A ver, troll Date la vuelta Espera, aquí hay una jarra A ver Vamos a ver qué es Vale, no hay nada A ver Qué miedo, tío Están cocinando algo, pero Yo no quiero ser cocinado tampoco, ¿vale? A ver, troll Aupa Oh, sabes hablar Es bilingüe, tío Este troll, ¿no? ¿Qué queréis? Eh, sí Bueno, tienes hora Es que no sé qué hora es Vais a comer Nos pregunta si queremos Unirnos Bueno, estáis aquí para entrometeros Sí, venga Estamos aquí para Entrometernos ¿Qué hace, tío? ¿Se está rascando la oreja? ¿Qué haces? Vale Venga, vamos a decirle que sí A ver Oh, los curas Oh Un troll curandero, tío Hostia puta Esto nunca se ve Todo ya Vale Vale, pero eso no me basta, tío O sea, yo quiero pelear, ¿vale? Me curas, pero bueno Soy así de majo Quiero Quiero pelea, tío Otra vez aquí Hola ¿Qué pasa ahora? Sí, en efecto Tengo hambre, tío Vale, ahora sí, venga Que comience el espectáculo A ver Vale, se supone que son jefes Vale, pero son de lo más sencillo Tienen algo más de vida Que un enemigo normal Pero se van a vencer Bastante bien Vamos a No obstante Preparar una estrategia a seguir Que va a ser Lo primero a mentalizar Vale, con Angelo La pandereta Ahí está Vale Y ahora Vamos a darle fuerte con A los dos La megas tocada Vale, con Yangus Ataque Simple, no El Big Bang Venga Jessica Hazte doble Y Angelo La pandereta Ahí está Ahí tenemos 50 puntos Con los tres Joder Toma ya Bueno Madre mía, tío Sin palabras, eh Madre mía Vale Jefes Entre comillas Muertos Muy bien Núbel más Para Jessica Si no me equivoco Nivel 38 Hemos alcanzado con ella Vale Bien, vamos a aumentarle Bastones No se puede Estamos que el 37 Entonces Vale, bueno Pues nada Vamos a aumentar Dos puntos en bastones Y el resto en látigos Venga Vale A ver Aprendemos algo Latigazos de amor Oh Esos látigos Te dan mucho pimo Un nivel más Con Angelo Perfecto 38 Vale Vamos a mejorar Arcos O espadas Espera Los dos Venga Cuatro puntos para Arcos Y otros cuatro para Espadas Vale Vale Flecha de aguja Y nada más Perfecto Nos da algo Planta medicinal Bueno Vale Si Venga Vete a hacer la digestión En el más allá Mira Mira tío Lo levanta el dedo tío Y todo Joder Ey Eso he salvado tío A ver que me das A ver Piensa Piensa Vamos a ver Que me das Un saco Que tienes ahí tío Esto que es para contrabando Vale Dos y mentes de fuerza Y tres de vida Si mentes de vida Bueno no está mal Vale Venga Pues Entramos aquí A ver No hay nada Vale Bueno pues Fin de la mazmorra Chicos Ya veis que no ha sido Tampoco Tan difícil ¿Verdad? Para ser una mazmorra Y además No es una mazmorra cualquiera Es Opcional Por decirlo así Pero bueno Los jefes que Yo creo fijaros Que fue más difícil Los dos jefes Que nos encontramos En el panteón de los dragones A pesar de que Bueno ese combate También fue algo Bastante sencillo Dentro de lo que cabe Pero es que este Madre mía tío Ha sido mucho más fácil Ha sido mucho más fácil La verdad Pero bueno Supongo que será Porque ya estamos Con un equipo pues Altamente potente Con nivel Armas y demás Espero que Bueno esto sea Indicios De que el jefe Final pues nos cueste poco Pero bueno Nunca se sabe Vale Vamos a salir de aquí Echando hostias Bien Bueno venga Y ahora Eh bueno Antes de cortar Porque ya prácticamente Bueno El capítulo solamente Quería completar esto Chicos Vale Vamos a fabricar Dos cosas La primera Es lo que estamos Ya con el pote Manejando los tres objetos A ver si se crea ya Y Eh Bueno me gustaría Crear otro más Bueno crear o conseguir No se si es Es por parte de un De una persona Que nos da algo O hay que fabricarlo Ahora lo veremos De momento si Vamos a esperar Que se fabrique Lo que está en el pote Chicos Vale La túnica Vale Porque ya no tiene Que tardar mucho En fabricarse Vamos a ver Bien Ya está con nosotros A ver Genial Túnica carmesí Perfecto Bien A ver Para empezar La descripción Nos dice Túnica de un intenso Color rojo Que reduce en 20 puntos El daño causado Por los ataques de hielo Vale no está mal Esto es equipable Para Jessica Y Angelo Vale pero baja Bueno No es una Una defensa pues Que se pueda equipar ahora Claro que tenemos Otras mejores puestas Nada En su lugar Vamos a dirigirnos Ahora a Villahurto Chicos Os preguntaréis por qué Pues mientras os contesto Voy a coger el hechizo Voy a coger el hechizo Y vamos a Villahurto Vale Bueno os acordáis De Timoteo ¿Verdad? El que nos Intercambiaba objetos Por otros que Le entregábamos a él Pues este objeto La túnica Nos va a permitir Que nos entregue Un escudo De gran jefe Con lo cual Este es el último Si no me equivoco Vale no hay más Intercambios Por decirlo así Ya hemos entregado Todo lo que tenemos Que entregarle Así que nos va a dar Un escudo Muy muy bueno Para Janku Si no me equivoco Que va a venir muy bien Evidentemente Todo lo que sea gratis Pues siempre viene bien ¿Queréis pasar? Pues sí Vale Hola Timoteo Toma Te he traído tu objeto Como has pedido antes Anteriormente No sé ni En qué capítulo No he pedido esto Pero lo ha sido bastante A ver Escudo de gran jefe Por la túnica carmesí ¿Vale? Entonces Salto hecho Venga Vale Sin más Toma Uno por otro Vale nos pide más cosas Pero ojo Porque ya no son Nuevas ¿Vale? Como veis Nos está pidiendo Las primeras Los primeros intercambios Que no está Que no está al principio ¿Vale? Es decir Ahora es como si no Le hubiésemos Hecho nada ¿Vale? Con esto quiero decir Que podemos Eh... Bueno Conseguir dinero Esta vez Si le entregamos Los mismos objetos Que al principio En lugar de Darnos otros No está dinero ¿Vale? No está algo más Que cualquier otro Mercader Vamos a ver Mira de hecho Tenemos la medicina Vale Nos da Nos da 500 monedas A ver El siguiente objeto ¿Cuál es? El que nos pedía Vale El boomerang Reforzado Perfecto Esto no lo tenemos Si no me equivoco Pero ahí veis Nos da 1000 monedas ¿Vale? Anteriormente No sé que nos daba Nos daba un objeto Pero no sé cuál era Y ahora como veis Tras completar Toda la lista Que nos pide Nos intercambia Directamente monedas De oro Pero bueno Esto ya Es tontería ¿Vale? Porque ya prácticamente Reunir Estos objetos De nuevo Para Conseguir más Más oro Pues es absurdo Porque el oro Hay formas más Fácil de De conseguir Pero bueno Ya bien sea luchando Con muestros normales O bien con el truco De fichas en Bacará ¿No? Como ya sabéis En el casino Pero bueno A ver Escudo de gran jefe Vale Defensa 50 Cuando se usa Como objeto Durante el combate Reduce la defensa Del enemigo Vale Esto es equipable Para Yangus Perfecto Defensa 228 240 No está más Vale Lo equipamos Venga Y este escudo Por cierto Queda libre A ver Si lo equipamos Con alguien Vale Si Baja Nada Bueno Pues Ahora si chicos Esto ha sido todo Por el episodio Vamos a guardar Aquí mismo Ya que estamos Y bueno Preparaos Porque el siguiente capítulo Vamos a seguir Con las últimas Partes de la historia Que es Ciudadela negra Si no me equivoco Ya os Llevaré hasta allí En el siguiente capítulo Para que veáis Cuál es esa parte Pero preparaos Porque es una Una de las zonas Más difíciles del juego Es una zona muy larga Muy extensa Y seguramente El capítulo Va a durar bastante Vale Seguramente Incluso Bueno Vayamos a batir El récord De tiempo En lo que llamamos De juego Porque quiero hacerlo En el mismo episodio Vale Así que Si os gustan Los capítulos largos Que ya sé que sí Si os gusta Pues esperar el siguiente Que va a ser muy largo Chicos Vale Así que Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El capítulo Chicos Comentarlo Gracias Como siempre A los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!